Jugadores de República Dominicana elogiaron a la selección peruana y dejaron picante mensaje a Oliver Son y compañía para amistoso. Así iniciamos con un contenido más de tu espacio favorito en esta plataforma. Yo soy Christopher y así iniciamos con un nuevo video aquí en Gol Viral. Junior Firpo, refuerzo de República Dominicana, advierte del nivel de Perú. Es bastante superior, un rival muy complicado. El lateral izquierdo formado en la Liga de España admitió su preocupación por el partido contra la selección peruana a la que considera como el test más importante del proceso. La delegación de República Dominicana aterrizó hace no mucho en Perú para sostener un partido amistoso contra la selección encabezada por Jorge Fosati. No quieren que los miren por encima del hombro pese a que los locales son amplios favoritos. El futbolista que sostiene esa teoría es Junior Firpo, reciente refuerzo legionario con amplia trayectoria en Europa. Tiene claro que los suyos deberán ir con cuidado al Estadio Monumental para realizar el mejor examen de lo que va del proceso Nebelef. Es bastante superior a Aruba, es un rival bastante complicado, dijo el lateral de Leeds United en conversación con ESPN donada más al finalizar su primer choque amistoso, en Cibao. Creo que será un gran test para ver realmente ver en el nivel en el que estamos hoy en día y a partir de eso crecer, añadió Firpo, cuyo debut con la camiseta de República Dominicana recibió la aprobación total de todos los medios. Se espera que sea de la partida contra Perú en el próximo cruce de fecha FIFA. La intrahistoria de la llegada de Firpo a República Dominicana los quisqueyanos siempre anduvieron detrás de aquellos futbolistas de ascendencia dominicana anclados en el exterior para reforzar al plantel. La tarea no fue sencilla al comienzo, pues muchos de ellos presentaron negativas rotundas por el nivel del fútbol centroamericano toda vez que estaban esperanzados en hacer una línea de carrera en los países que los acogieron. La historia cambió totalmente a partir de la llegada del entrenador argentino Marcelo Nebelef, quien se dedicó al 100% en liderar un proyecto de captación internacional e intentar convencer a ese grueso contingente legionario a partir de la veracidad de su plan de fichajes. Así las cosas, uno de los primeros en dar su brazo a torcer gracias al estratega de República Dominicana fue Junior Firpo, quien ahora se ha comprometido a dar todo de sí con su nueva selección para llegar a la Copa del Mundo 2026 y ganarse un espacio en la delegación que disputarán los Juegos Olímpicos 2024. Lo de Firpo comenzó hace un año cuando asumí en enero del 2023. Empecé a contactar a todos los jugadores que estaban afuera. Hice un viaje a Europa donde visité a Junior por ejemplo y enseguida tuvimos una buena relación porque le fui bien claro en lo que necesitaba y quería. Él fue claro en lo que pensaba que tenía que hacer en la selección", comentó Nebelef en una entrevista con Infobae. Entre las novedades del once inicialista de la selección peruana ante Nicaragua, más allá de algunas ausencias, resaltaba el nombre Joao Grimaldo a raíz de la posición en la que se le ubicó en el campo de juego. Como se recuerda, el futbolista de 21 años suele jugar de extremo en Sporting Cristal y, debido a su virtud de velocista, se mantiene pegado a la banda. Sin embargo, Jorge Fossati decidió reconvertirlo en volante interior por izquierda, en principio, y no solo le terminó resultando de acuerdo a sus características, sino que no tuvo que esperar mucho tiempo para ver los resultados, pues Grimaldo fue autor del primer tanto de la era Fossati a poco más de dos minutos de juego. Nueva posición, Joao Grimaldo gritó su primer gol anotado con la selección peruana en el arranque del amistoso ante Nicaragua y el festejo tuvo Cajón incluido en Matute. En la previa del encuentro, la duda era cómo iba a rendir el extremo de 21 años en la posición en la que se le estaba colocando, ya que, desde la alineación que se manejaba, no jugaría como carrilero, sino de volante interior por izquierda acompañando a Martín Távara como ancla y a Wilder Cartagena como volante interior por la derecha. Su característica velocidad tiende a ubicar a Grimaldo pegado a la raya, tal como es utilizado en cristal. Sin embargo, Fossati decidió usarlo como habilitador, llegador y creador en el mediocampo tanto como interior por izquierda y a lo largo del partido también por derecha. Si bien lo natural es que en el 3-5-2 sea lateral volante, Grimaldo demostró que puede jugar por dentro y llegar mucho al área rival, tal como ocurrió en la yúgada de gol tras la habilitación de Andy Polo. Paolo Guerrero quien se barría para poder llegar al balón, pero, al no alcanzar, fue Grimaldo quien también pisó área rival jugando por dentro y mostrándose como otra opción de ataque. En tal sentido, las indicaciones de Fossati con el volante celeste, y considerando al rival, era que su rol sea mucho más ofensivo, cercano a Guerrero y Lapadula, y por tanto de la marca se preocuparía Martín Távara, quien hizo de ancla y jugó más cerca de la línea de tres defensores. Otro detalle es que Grimaldo se sintió bastante cómodo al jugar con Távara, a quien conoce de cristal. Mientras que por su lado, Wilder Cartagena, de buenas características defensivas, hizo labores de volante mixto, llegando a ser el pase previo a la habilitación de Andy Polo para el gol de Gianluca Lapadula. Hacia la recta final del primer tiempo, Grimaldo pasó a jugar en el perfil habituado que utiliza en Sporting Crystal y se movió hacia la derecha. Sin embargo, mientras estuvo por izquierda, pudo verse una buena combinación entre él y Miguel Trauco, carrilero, debido a que Grimaldo también tendía a desplazarse hacia la banda, dejando a Trauco cumpliendo labores más defensivas como es su posición natural de lateral. Por tanto, si bien Grimaldo tiene como característica principal la velocidad y esto tiende a ubicarlo en la banda y haciendo diagonales cerca del área, también es un futbolista que técnicamente puede servir en el medio campo haciendo las veces de habilitador y elaborador de juego. Una de sus virtudes también es el hecho de manejar ambos perfiles sin mucha diferencia y resulta ser un acierto para Fossati contar con la premisa de saber que puede utilizarlo por dentro y por fuera en su sistema predilecto de 3-5-2. Grimaldo en la selección. Si bien el último viernes fue su primer gol con la blanquirroja, Joao Grimaldo ya tiene 5 participaciones oficiales con la selección al haber sido convocado por Juan Reynoso para los encuentros ante Paraguay, Brasil, Chile y Argentina por las últimas dos fechas dobles de eliminatorias. Su debut oficial se dio ante Brasil en el Estadio Nacional y en dicha oportunidad fue muy bien criticado debido a su desequilibrio y vértigo en los minutos en los que le tocó estar en el segundo tiempo. En la actualidad, Joao Grimaldo pertenece a Sporting Cristal y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025. Se encuentra valorizado en 1,5 millones de dólares y es, sin duda alguna, uno de los jugadores promesa con los que cuenta la institución rimense. Pero, a ver, entiendo el desarrollo de la idea y todo esto, pero siendo un equipo defensivo hemos sumado un punto y hemos hecho un gol. O sea, creo que este es una de las, o sea, claramente del éxito de Gareca fue cuando el equipo dejó de recibir más de dos goles. Cuando Perú empezó a recibir solo entre cero y un gol, agarró una racha muy grande. Cada vez que nos hacían dos goles, es prácticamente imposible. Salvo algún 2 a 2 aislado, 3 a 2 no hemos ganado nunca. Es estadístico, así. O sea, dos goles en contra, Perú no gana. Pero siendo un equipo que solo sale a defender, normalmente nos terminan haciendo esos dos goles. O sea, nos pasó en Santiago, nos pasó en La Paz y puedo seguir enumerando. Excepciones Colombia-Ecuador alguna, ¿no? O sea, siempre hay por el lugar. Siempre hay un partido que te salió bien, ¿no? Pero a la hora del éxito, Gareca encontró un equipo que con confianza era capaz de salir a jugar el partido en tres cuartos de cancha y a 25 o 30 metros de Galece. No jugaba tan metido atrás y de hecho le iba encontrando confianza al partido en la medida que se sentía que también podía hacer daño adelante. A eso voy. Yo coincido que salir a hacer presión alta no es legal y hay partidos donde es imposible porque si hacemos presión alta, o sea, nos vamos a terminar defendiendo a 40 metros del arco propio y eso es muy lejos. Un equipo más intermedio. Pero a mí sí me gusta que no tengamos un técnico esté pensando en, no, hay que tirarnos atrás. Nosotros tirándonos atrás somos muy malos. Somos un equipo que en esencia cuando se tira atrás termina recibiendo muchos goles. Yo prefiero un equipo que salga a buscarlo. Porque además la posición en la tabla, la cantidad de puntos nos obliga a salir a buscarlo. Podemos salir a ver qué pasa en Lima contra Colombia. El partido de Colombia con España es, dale 40 metros a Luis Díaz para que veas, te hace cuatro goles. Claro. Solo, ¿no? Solo. Entonces va a tener que haber una preparación importante. Por eso yo creo más en Tapia como último. Porque Tapia es un gran jugador para relevar, para llegar a los momentos en los que tiene que llegar cuando Díaz pasó y tiene que ir con todo y tirarlo con todo y pelota a la tribuna, ¿me entiendes? Yo creo que Tapia es el mejor, como ahí. Zambrano no, porque Zambrano probablemente lo haga, pero probablemente sea roja también. Entonces prefiero no correr el riesgo. Zambrano es toper. Va a influir mucho el momento de los que compitan con él, llámese aquí no Santa María Zambrano. Si ve que aquí no está en un gran momento en México, de repente dice, ok, te pongo a ti ahí y la trofeo a Tapia. La central que juega por el medio, que no es libero, tiene que ser un central muy confiable para él. Ahí Fossati explica en la conferencia que los cambia Araujo y a Noriega porque tiene mucha experiencia para declarar y para como van las cosas. Dice, no, Araujo había hecho mucho recorrido, preferido. No, hay una jugada que Noriega queda solo con un... que le abre las piernas y la pelota casi pasa, que era un mano a mano. Y creo que ahí Fossati se da cuenta que cargarle a Noriega en un momento de un debut, una cosa así, el jugar de último a último, porque ese último a veces juega uno contra uno. Juega en muchos momentos uno contra uno y ahí necesitas uno que sea bueno para el uno contra uno, un defensor con mucho oficio. Porque además Noriega tiene un defecto que tiene que ir corregiendo con el tiempo, que la mayoría de pelotas que recupera son yendo abajo. O sea, él recupera mucha pelota tirándose de carretilla. Y que sepa recuperarse ese jugador. O sea, que no abandone en la primera. No, 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 que no permita pasar. Y bueno amigos, ¿tú qué opinas sobre el rendimiento de Joao Grimaldo en la selección peruana? ¿Crees que será el futuro crack de la Blanquirroya? Déjanos tu apreciación en la callita de Abayo y nos vemos como de costumbre en un siguiente video futbolero aquí en Gol Viral.